Voy a llamar a un hermano mío Bueno, antes que nada Decirles que este tema que viene ahora Maniac Voodoo también Se llama Mi Raza No queríamos hacer otro disco sin hacer alusión a nuestra tierra Vale, esa tierra maravillosa que tenemos De la cual hemos sido escupidos De Europa, de África, de América Estamos en medio de la nada, pero somos todo Vale, mi gente Esto es mi raza Y habla de esos hijos Que somos de los volcanes De los mares Eso que llevamos en nuestra sangre En nuestro ADN Para ello llamo a un hermano de esta banda Un hermano de todos nosotros Parte de la familia de la Monster Tribu Underground Combustible Antonio Martel Bueno gente, esta vez Mi Raza Esto dice así como El pueblo unido jamás será Ven El pueblo unido jamás será El pueblo unido jamás será Sí Mi raza Esto va tocando a su fin Vamos a ir terminando Mi gente bonita Mi familia Mi sangre El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido No hay nada más sagrado que No hay nada más sagrado que Tus raíces y tu sangre No hay radica todo tu poder Hemos nacido entre los mares Hemos nacido entre dos mares Hijos del fuego Es mi raza Hemos nacido entre dos mares Hijos del agua Hijos del agua Es mi raza No hay nada que pueda vencer A un guerrero que no teme a la muerte Esa fuerza está en tu ser El pueblo unido jamás será El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido No hay nada más sagrado que Tus raíces y tu sangre No hay radica todo tu poder Es mi raza Hemos nacido entre dos mares Hijos del fuego Es mi raza Hemos nacido entre dos mares Hijos del agua Es mi raza El es mi raza El es mi raza El es mi raza El es mi raza Es nuestra raza Viviré y moriré Y no habrá quien pueda romper 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 Mi feliz nadie ¡All right! ¡Hasta siempre, Jaminos! ¡Gracias, Jaminos! ¡Ha sido un placer! ¡Nos llevamos dentro! ¡Muy dentro! Muchísimas gracias Nos vemos en otra ocasión Esto ha sido todo